Cuando calienta el sol aquí en la playa Siento tu cuerpo vibrar cerca de mí Es tu palpita, es tu cara, es tu pelo Quantos besos, beso a beso Cuando calienta el sol Cuando calienta el sol Cuando calienta el sol aquí en la playa Siento tu cuerpo vibrar cerca de mí Es tu palpita, es tu cara, mi recuerdo, mi locura Me estremezó cuando calienta el sol Cuando calienta el sol Cuando calienta el sol Si tu cuerpo vibrar cerca de mí Estucar, estupelor, son dos besos, me estremezco Cuando calienta el sol Cuando calienta el sol Cuando calienta el sol, aquila plácia Tengo tiempo en tu vibra, cerca de mí Estupelor, estupelor, son dos besos, me estremezco Cuando calienta el sol 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 Cuando calienta el sol